Primero fue la planicie, después una casa en la frontera de un país nuevo. Más tarde, un lugar de encuentro. Aquí, en esta casa de San Rafael, una escritora, Susana Bumbal, recibió a su amigo Jorge Luis Borges. Su paso por esta casa dejó sus huellas. La más imponente, un laberinto. Una gran parte de la obra de Borges está escrita en verso. Sus primeros libros fueron de poemas, y también los últimos. Sin embargo, su trabajo como poeta ha dado lugar a discusiones. ¿Era Borges mejor cuentista? ¿Mejor ensayista? ¿Los poemas son lo menos interesante de su obra? Hoy trataremos de entender qué hizo Borges como poeta. Para eso, conversaremos con alguien que es parte de la poesía argentina del siglo XX, como autor y también como un lector atento. Vamos a hablar de poesía con Jorge Ulicino. Yo al principio no lo leía a Borges. Quiero decir, cuando empecé a leer para escribir o a escribir porque leía, no sé bien, no era uno de los tipos que me influía a Borges. Hablo de cuando tenía 20 años. Borges fue un descubrimiento atardío. Me parece que a toda mi generación le pasó eso. Borges llegó después, con su humor, con las respuestas, con todo esto que hemos construido como imagen de Borges pública, que él, por supuesto, qué sé yo, es una relación de mucha simpatía con la figura de Borges. Me parece que eso le pasa a mucha gente. El tipo que cae muy simpático. No, 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 no entiendo bien cómo es la estructura de esta regla. Es misteriosa, ¿no? Mirá, acá tenés una brújula. A ver. ¿Pero se me hará? Ah, es preciosa la brújula. Parece que estuvieron la aguja buscando al norte, ¿no? Ahora, ¿dónde está el norte? No, 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 no sé. Mirá. Viste, mejor los instrumentos modernos. A ver. Uno critica estas cosas, pero al final, si estás perdido. Si estás perdido y tenés señal. Acá tenés. Esto es una brújula, en serio. Ahí está. Allá está el norte, mirá. Entonces allá. Norte, sur, este, poeta. Allá, al sur, el sol sale de allá. ¿Y qué pasa con Borges poeta, Jorge? ¿Es su obra poética tan importante como su prosa? ¿Qué te parece? Ahora me parece que sí. En un tiempo me parecía que no. En realidad, en la poesía, Borges tuvo tres etapas. La etapa vanguardista, que es la de... Guarno San Martín, Ferror de Buenos Aires, etc. Poemas, incluso, que no está en ninguno de esos libros, que fueron todavía más vanguardistas en el sentido formal y conceptual también. Él estaba muy influido por el ultraísmo español en esa época, que era... Se proclamaba como un resumen de las vanguardias. Y más tarde hizo como una especie de regresión a una poesía clásica, con rimas fijas y métricas fijas. Incluso sonetos. Sonetos. Se volvió un escritor del siglo de oro. Es decir, creo que ahí quedó, durante varias décadas, aislado de todo lo que pasó en la poesía en la Argentina, ¿no? Lo que pasó en los años 20 y 30 y 40, con sus propios compañeros de generación, que creo que incluso personalmente dejó de ver. Tuñón, Girondo, Olivari, etc. Pero después hay una tercera. Y ahí voy. Y con eso te voy a contestar. Que es cuando él empieza a publicar en los 60 libros como El Hacedor o El Otro, El Mismo. El Oro de los Tigres, sobre todo. Que son libros que a mí me interesan mucho porque él vuelve a una poesía más contemporánea. Borges y Susana Bombal se conocieron en una fiesta, pero se encontraron en la pasión por el inglés y sus letras. Sostuvieron a través de los años una honda amistad. La literatura era protagonista. Con el tiempo, Borges le escribió un poema. Los padres de la literatura inglesa. Y este es una copia del poema que hizo sobre Susana Bombal. Firmada por Borges. Alta en la tarde, altiva y alabada, cruza el casto jardín y está en la exacta luz de un instante irreversible y puro. Sí, es uno de los grandes poemas de él. Casi como que se vio obligada, en cierta forma, a terminar en forma sanitaria. Si bien estaba acompañada con la familia, en todo, pero ella vivió algo que en los años 40 no era muy normal, que fue no un divorcio, sino una anulación de matrimonio. Ah, anulación de matrimonio. Claro, entonces ella quedó muy dolida con eso. Porque era católica muy practicante. Entonces vivía con esos dos mundos, como la gran desilusión de que la iglesia la había traicionado. Ella no quería. El que pidió la anulación era su ex marido. Ah, su ex marido pidió la anulación. Es un poema muy bello, además. Es uno de los mejores, decíamos hoy. Va, de los mejores. Son tanto los mejores que... Pero por lo menos es uno de los que más me gustan. Por esto que decíamos, cómo convierte una figura conocida y cercana en una cosa absolutamente mítica. Alta en la tarde, altiva y alabada, cruza el casto jardín y está en la exacta luz del instante irreversible y puro que nos da este jardín y la alta imagen silenciosa. La veo aquí y ahora, pero también la veo en un antiguo crepúsculo de Ur de los caldeos o descendiendo por las lentas gradas de un templo que es innumerable polvo del planeta y que fue piedra y soberbia. O descifrando el mágico alfabeto de las estrellas de otras latitudes o aspirando una rosa en Inglaterra. Borges no es un poeta ni complicado, ni abstruso, ni difícil, ni abstracto, ni poco sensorial, como suele decirse o la fama que le han hecho. Al contrario, a mí me parece que tiene su amor por los libros, por ejemplo, es tanto por los libros como por el objeto. Él quería los libros, se trasluce en su poesía, no lo digo porque yo se lo haya oído decir a él, que los libros los quiere como objetos, quiere el tacto del libro, no solamente el contenido. Quiere el contenido y el continente. Bueno, y así con los mapas, con el color. Es decir, hay una cantidad de estímulos sensoriales en la poesía de él que a mí me parece notable. Y uno de los lugares donde aparece es en el poema de Sosona Bomba, el que utiliza el procedimiento de la enumeración y que utiliza muchos poemas. Además es un recurso antiquísimo, el rapsódico, digamos, que es muy impresionante el poema Sosona Bomba, en cuanto a que hace una descripción épica de la figura de ella, donde efectivamente hay poco afecto en este caso. Digamos, no tiene que ver con el afecto, sino más bien con la imagen tremenda que le sugiere, pero que termina de una manera muy emotiva al mismo tiempo. Está donde haya música, en el leve azul, en el hexámetro del griego, en nuestras soledades que la buscan, en el espejo de agua de la fuente, en el mármol del tiempo, en una espada, en la serenidad de una terraza que divisa ponientes y jardines y detrás de los mitos y las máscaras el alma que está sola. Te llevo a conocer el laberinto. ¿Qué te parece? ¿El de Borges? El de Borges. Pero seguro que es el de Borges porque me han mostrado mucho el laberinto. No habrá nunca una puerta. Estás adentro. Dice Borges y está hablando del laberinto. También en la poesía, el laberinto le sirve para pensar en la incertidumbre y en el misterio que es nuestro destino. Esto no lo tenía a Teseo, ¿ves? Si no, era pan comido. Tiraba pan comido en mi notabra. Ya está. Ni siquiera tenía que ir a matarlo. Le tiraba desde ahí, listo. Tiene una forma. El universo tiene una forma. No es caos, no es caos. No es caos, no es perdición. Es caos contra control. Esto sí, acá tiene ya otra forma. Ahora sí, ¿no? Tomás forma. No sé cuál, pero tiene otra forma. Mirá. Ves allá tenés la B, la O, la R. Es un laberinto muy particular. Claro, sí, un laberinto sin centro. Es un laberinto para entrar y irse perdiendo y encontrar la salida. Bárbaro, che. Extraordinario, ¿no? Después algunos hacían dibujos, mirá. Por ejemplo, mirá qué dibujo que le dejaron. Humilde reflejo del patio de los árabos. Mirá, la firma de Borges. Borges y su madre. Mara Acevedo. Mara Acevedo de Borges. De Borges. 21 de abril. 1957, domingo de Pascua. Ah, puso que era el domingo de Pascua y todo. Es cuando vinieron a recibir el premio a Mendoza y después se hospedaron acá. ¿Me dejás que saque una foto? Dale. Es un poco choludo, pero... Sí, pero es la firma de Borges. Sí, es testimonio. Para mí. Sí, yo no me puedo imaginar el viaje de Borges. Me puedo imaginar un viaje de Borges, no sé, a Berlín, a París, a París. No, incluso a Hong Kong, si vos querés. Pero a San Rafael le parecía ir al fondo, al fin del mundo, realmente. Y era relativamente mucho más cerca que en muchos lugares a los que él había ido. Supongo yo, no sé, y creo que tenía esa cuestión con la geografía muy, muy mítica, ¿no? O mitológica. Yo me acuerdo que Luis Alberto Morre, que era un historiador y periodista que trabajaba en el héroe Clarín, me contó que una vez lo fue a visitar a Borges cuando todavía vivía con la madre en la calle de Maripú. Y en un momento determinado, la madre, Leonora Cévedo, le dice a Borges desde su cuarto, que ya es muy tarde. Entonces, Morre siente que se tiene que ir, y le dice, bueno, Borges, me voy. Y él le dice, Murray, ¿dónde vive usted? Entonces, Murray le dice, yo digo Murray porque era como lo decíamos nosotros, yo vivo en San Cristóbal. ¿Dónde? ¿San Cristóbal? San Cristóbal, le dice Borges. Borges, sí, sí, hacia el sur de Congreso, le dice él. Y entonces Borges le grita a la madre, madre, Murray vive en el sur. Y el sur era 20 cuadras. Mirá, voy a buscar en la poesía completa una palabra para el ahorcado. Pero mirá, abro así y lo primero que encuentro es ergástula. Me parece que te mato con esa. No creas. La ergástula es oscura. La firme trama es de incesante hierro. Voy a ir por otra. Ahora ya la dijiste, pero te lo voy a dar en cinco minutos. Cabernet Sauvignon. Oye, mirá, tiene los versos de... De Manucho, ¿no? De Manucho. Feliz, quien ha conservado, ¿ves? No puedo leerlo. Tengo... Pero es el mismo que está en el cuadrito. Sí, la casa de sus... La casa de sus abuelos. Bueno, voy con una. Cinco y dos, siete. B y R, sexto. Arrancaste muy bien. G. Poné la T, a ver. No era, ¿ves? Se me acaban las letras. S, M, F, O, S. La D. Ahora sí, Alicina. No, yo lo hice. Pensá en nosotros. Bebedor. ¡Eh! No es bebedor, pero suele achisparse los sábados. ¿Sabías que esto es un texto de Burgess? No. Chin, chin. Qué estupidez. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Y vos como traductor Tradujiste autores contemporáneos Italianos, pero después decidiste En algún momento meterte con la obra Paradigmática de la literatura italiana Que es La Divina Comedia El asunto es Vos la debías haber leído muchas veces Antes en italiano, pero luego La reescribiste de alguna manera ¿Y cómo es tu relación Con ese texto a partir de tu propia Reescritura? Yo venía traduciendo cantos sueltos Y salteados No en el orden del libro Desde hacía muchos años Hasta que un día decidí hacer la prueba Contraducir el infierno Se suceden las historias, los episodios Las cuestiones estas como Montefeltro Bueno, todo el tiempo Aparecen personajes, es una galería Infinita Esto es lo más atractivo del infierno Y aparece todo un fresco De la sociedad Y de las ideas No solo de su tiempo, sino actuales Ahora, ¿por qué yo opto A diferencia de Borges Que la leyó valiéndose de un diccionario Él dice que leyó La Divina Comedia Mientras sigue volviendo en el tranvía A la biblioteca No a la nacional, sino a la que trabajaba antes La de Boedo Y se quedó en eso Es decir, no necesitó Traducirla Yo en algún momento Necesité poner eso En mis palabras No sé por qué Es una necesidad extraña Si ya la entendía Para qué Ponerla en otras palabras Entonces, de algún modo Es una reescritura Es decir, bueno Es una apropiación del texto Siempre soñé con Tirar la ceniza de la pipa En una chimenea Es muy inglés ¿Qué te parece que le pasa A un lector desprevenido Que entra a la poesía de Borges De alguna manera virgen En recorrerla Y se encuentra, por ejemplo Con el poema conjetural Que tiene una primera lectura Que uno claramente entiende Que es el narciso de la prida Hablando en primera persona El día de su muerte Pero Alguien que entra en ese poema Y lo lee Se entiende perfectamente Pero da la sensación Que hay un montón de relaciones Con la Divina Comedia Incluso hasta versos Tomados exactos De la Divina Comedia Que el lector Que entra sin esta precaución Se puede quedar afuera ¿O te parece que lo invita Justamente al dar Esas pequeñas claves A pasar a otras lecturas Como puede ser La Divina Comedia? Sí Yo creo que lo invita No creo que todos Acepten la invitación Me parece Que la linealidad del poema Permite leer la historia De asesinato de la prida Sin necesidad De entrar en el paralelo Que él hace con la Divina Comedia Supongo que muchos Se van a quedar con eso Y van a entender Que O van a conformarse Con ese verso Donde él dice Como aquel capitán del purgatorio Como si fuera Nada más que una comparación Lo que pasa Que atrás de este Capitán del purgatorio Que él nombra Hay una historia Que es paralela Y que incluso Le da como un escenario Épico A la propia muerte De la prida ¿No? Porque además Son dos guerras civiles ¿No? Montefeltro Que es el El que muere En la Divina Comedia En el canto Quinto del purgatorio Es un general O un caudillo De uno de los dos bandos En que Se disputaba El poder Sobre todo En el norte Italia En esa época El cadáver de Montefeltro No se encontró Que es lo que pasa Según algunas versiones Con el cadáver de la prida Bueno, se empieza a ver Todas esas relaciones sutiles Empieza a desaparecer Un cuerpo ahí Como toda su literatura La poesía de Borges Propone versiones Construye sobre lo construido En el poema conjetural Aparece la Divina Comedia A través de un personaje Bonconte de Montefeltro Aquel capitán del purgatorio Con él Entran en el poema Otros paralelos Otros sentidos A mí me parece Que enriquece muchísimo La lectura Es decir Hay momentos En que A lo largo de los años Yo Lo fui leyendo Y descubriendo claves Algunas las conocía Y otras no Y las que no conocía Cuando las conocía Cuando las busqué Me enriquecieron el poema Es el caso El capitán del purgatorio Yo leí mucho antes Yo leí mucho antes El poema conjetural Que este canto del purgatorio Y cuando vi Quién era el capitán Que corre Ensangrentando el llano Bueno Todo el poema Empieza a tener Ya la significa Otra Claro Tiene otra densidad Digamos Le agrega cosas Y así pasa con muchos otros Borges está todo el tiempo citando Los textos de Borges Parecen tener capas Y más capas A medida que uno las descubre Su significado se amplía Y leemos Junto con la historia Que cuenta Borges Otras historias Sí, es acá Mirá Biblioteca Popular Mariano Moreno Biblioteca, museo Teatro Hemeroteca Linda, ¿eh? Bueno Entré A Debajo de Mariano Hay muchas Acá está, mirá Es esa A ver Ah, no Esperá que nos salteamos Dos páginas Bueno, acá está Dice Y acá está Lo que dice Borges Fuyendo a pie Exactamente para el conjetural En el poema conjetural Lo que Generalmente O creo que no Todo el mundo sabe Es que la cita es textual O sea que cita El verso de Dante Traducido Palabra por palabra Vencen a decir literalmente Vencen los bárbaros Los gauchos vencen Yo que estudié las leyes Y los cánones Yo Francisco Narciso De la Prida Cuya voz declaró La independencia De estas crueles provincias Derrotado De sangre y de sudor Manchado el rostro Sin esperanza Es explícita Es explícita Muy explícita Por Dios Desde el principio En el espejo De esta noche Alcanzo Mi insospechado Rostro eterno El círculo Se va a cerrar Yo aguardo Que así sea Yo que anhelé ser otro Ser un hombre de sentencias De libros De dictámenes A cielo abierto Yaceré Entre ciénagas Pero me endiosa El pecho inexplicable Un júbilo secreto Al fin me encuentro Con mi destino sudamericano Esta imagen De quería ser un hombre De sentencias Pero terminé Entre ciénagas Y este es mi destino Sudamericano Esta es la épica Que te parece Que transita Borges En algunas otras Cuestiones Creo que sí En aquel momento Era el destino sudamericano De la prioridad De cualquiera Morir o participar De la guerra civil Pero Incluso el poema dice Él Yo que fui Quien Declaró la independencia Pasar de Declarar la independencia Terminar asesinado No se sabe muy bien Cómo Porque eso Forma parte De una idea Muy particular De Borges Que es que El último acto De la vida Es el que Explica cuál era El destino Y creo que El júbilo Consiste en eso En haber descubierto Cuál era su destino Hay en la muerte En esa muerte Espantosa Al menos cierta Compensación Que es bueno Encontré quién soy Realmente Y en qué país vivo O sea que se cumple El destino Que se cumple el destino Aunque no era El que él esperaba Obviamente Destino literario Destino sudamericano La poesía de Borges Caminó por una tensa cuerda Entre uno y otro Sin proponérselo Su propio destino Es un punto de unión Para él Y para todos nosotros Pisan mis pies Las sombras De las lanzas Que me buscan Las befas De mi muerte Los jinetes Las crines Los caballos Se ciernen Sobre mí Es el primer golpe Es el duro hierro Que me raje el pecho El íntimo cuchillo En la garganta Sí, al tipo se le aparecían Los laberintos A cada rato En realidad Aunque en el otro laberinto El desierto No sé si Es preferible No, no Yo prefiero el laberinto De los hierros Antes que el del desierto No, totalmente Si te vas a perder Sin necesidad De que haya paredes Ni caminos Ni ¿Habrá un final Para esto? Ah, pero tiene un final Pero esto es mejor que la Argentina Esto es mejor que la Argentina Tiene salida Pero no final Esa línea No, no digas que no es un buen texto Esa gente No, no digas que no es un buen texto